Música Aaaaaaaah Lo cogiste tu cabron Aaaaaah lo cogiste tu cabron No, si a mira como salen Y el túnel... y el túnel es hecho, ¿no? Sí Ven para acá y yo, ven acá Tú que tienes el cuchillito ese Acompáñame aquí un momento Si, no muchacho, palomotro abajo del túnel No me llenó un poco más mierda Aquí veo Yo me la sé, güey, te acuérdate que yo no sé ¿Cómo te hablas? Agáelo, güey ¿Cómo te caes? Cojones, cantidad de hospital aquí abajo Yo sí me mando ¿Cómo te darme, pal? No me mando Me mando Me mando Fíjate que me tocó Te vas a hacer tiburón Si estás así ¿Quién más te hizo, Yonki? ¿Hay qué tipo me gusta? ¿Me lo he hecho? ¿Qué es lo que? ¿Tiene tu respuesta? ¿Mala? 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 ¿Ande te voy a romper este? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!